Ya le decía, comenzamos con Marisela Bastida, ella nos preparó el siguiente reportaje sobre la pesca ilegal que daña en gran medida a distintos ecosistemas de nuestro país, así como la biodiversidad. Lo invito a ver. La pesca ilegal es una actividad que se lleva a cabo en Baja California Sur, sin responsabilidad de las autoridades de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA. Nos referimos a un sitio a donde no solo las tortugas caguama están muriendo de manera considerable, y la culpa, según los expertos, es por las malas prácticas de pesca que la misma CONAPESCA no regula o modifica. Para documentar esta situación, Green TV viajó hasta Los Cabos, Baja California Sur, a donde Enrique Fernández del Castillo, presidente de la Fundación para la Preservación de los Peces Picudos, aseguró que la CONAPESCA es una dependencia irresponsable. Han estado tratando de manejar por el lado social el problema de las tortugas, cuando la triste realidad es que efectivamente las están matando los pescadores. La CONAPESCA, especialmente el biólogo Raúl Villaseñor, es un experto en inventarse fenómenos naturales. En la playa Meda nos sorprendimos a unos pescadores ilegales quienes todas las noches arriban a ese sitio para pescar. Los pescadores esperan la oscuridad de la noche cuando no hay autoridades de vigilancia marítima para desenredar sus redes. Se trata de unos seis grupos de cinco pescadores cada uno. La mayoría nacieron en Veracruz. ¿Cómo cuántos llegan a pescar en una noche, señor? Como 10 o 15 kilos. ¿De qué tipo de pescado? Es rayadito, un colita amarilla, mojarra, chancletas, de varios, de diferentes. ¿Y ahorita qué es lo que hace? ¿Se va en la calla? En el calla, ahorita lo vamos a meter en el calla a atender. ¿Y cuántas horas anda allá adentro? No, nomás lo metemos y me salgo y ya después lo estamos checando cada hora. ¿Y es rápido para que no lo encuentren? Sí, pues. ¿Porque le quitan su pescado? Sí. ¿Quién es? Los marinos. No, 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 no. Con redes llamadas pelambres, saca miles de kilos de pescado con una red que los expertos califican como muros de la muerte, autorizados en México desde la década de los años 90. Un barco palangrero tira 1.200 anzuelos en un solo tiraje, con un palangre. Ese número de anzuelos es mucho mayor que sacando a todas las embarcaciones de Cabo San Lucas y todas las embarcaciones de San José del Cabo juntas, en un solo día, todas juntas, saliendo con seis cañas de pescar. La pesca ilegal en México corresponde a 60% de la producción nacional reportada, lo que significa que si en 2010 la producción reportada por la Conapesca para productos pesqueros fue de 1.4 millones de toneladas, 840 mil toneladas, dicen, más resultaron de la producción ilegítima. La pesca irregular resulta una serie de incumplimientos de las disposiciones legales, siendo la más frecuente el no contar con el permiso o la concesión para pescar, las artes de pesca prohibidas, la pesca en época de veda. Reportó Marisela Bastida.